de la ciudad de la ciudad de Dionisio Estrada se une a esta edición de SportsCenter. Dionisio, qué bueno que nos acometes para platicar del play. Sí, perfecto, muy bien. ¿Estamos listos? Buenas tardes, Pau. A ver, empezamos entonces para que nos des tus pronósticos, empezando con el Chivas frente a Atlas. ¿Quién te gusta para llevarse esto? La verdad me gusta Atlas. ¿Por qué? Porque Atlas tiene una seguidilla de partidos, ha tenido una seguidilla de partidos donde, por supuesto, empató con Cruz Azul, ¿no? Fue a sacar el cero, el punto que necesitaba en su último compromiso. Antes también le había hecho partido a otros equipos. Y en cambio, Guadalajara como que viene un poquito más en descenso, a la baja. Gana los dos primeros partidos con el técnico interino, en este caso, Arturo Ortega. Después pierde contra Puebla, después empate, después vuelve a perder contra el equipo de... Gana, perdón, y vuelve a perder contra el equipo de San Luis. Entonces, ha sido mucho más irregular. Y este Atlas me da, este, de cierta manera, la impresión de que es un poco más compacto, un equipo más sólido, un equipo, no, este, más solidario, además. Entonces, yo veo al Atlas que, que justamente, que le ganó también a Chivas en la temporada regular, 3 a 2 en el último partido de Gago. Entonces, lo veo al Atlas en mejores condiciones. Perfecto. Entonces, eso, hablando de este encuentro, ahora, en el Tijuana frente a América. Es que todo va a depender de qué alineación veamos, sobre todo de la América, ¿no? Por los convocados que tiene, el desgaste que va a tener. Por los convocados que tiene, exactamente. Entonces, partiendo de ahí, a veces pensamos que puede suceder lo mismo que sucedió el torneo anterior, que en la primera jornada, América jugó con un equipo de, la mayoría de suplentes, un equipo B y le alcanzó para ganar 2 a 0. Pero la gente se le olvida, entendiendo que también había otro técnico, en este caso era Miguel Herrera, que aquel partido, Malagón fue figura y que Tijuana falló muchas posibilidades de gol, lo pudo haber ganado tranquilamente. Entonces, la gente se va con esa situación. Yo, en este, en esta situación, viviendo que quizás nos vamos a ver un equipo suplente de la América, que no ha estado bien con los equipos suplentes de la América, ni siquiera con los titulares, me da la impresión que Tijuana le puede ganar a la América. Ok. Y Juan, entonces, el América, con esta derrota, suponiendo, se estaría enfrentando a Atlas. Al Atlas, exactamente. Y este, y ahí veo, ya con América, donde sí, de seguro va a tener a su mejor cuadro, veo ganando a la América sobre el Atlas. Ok. Uf, y ahí entonces se estaría enfrentando a un Cruz Azul, que sería muy interesante, porque sería la repetición de la final pasada. Exactamente. Hay gente que dice, Cruz Azul en este, Cruz Azul en este momento no quise enfrentar a la América. No, al contrario. Creo que en este momento Cruz Azul es cuando más quiere enfrentar a la América. Sobre todo porque Cruz Azul ya trae la confianza de decir, en la final, en el partido de vuelta, fui mejor. Después podemos entrar si era o no era penal. Yo pienso que es penal. Yo me voy a centrar en las que terminó fallando Cruz Azul, que fueron por lo menos en esa final, tres claras de gol que no fue capaz de resolver. Después, en el torneo de liga, le pasó por encima tras 30 minutos que América había sido mejor, lo había neutralizado, pero 60 minutos Cruz Azul le pasó por encima. Por eso Cruz Azul hoy tiene la confianza de decir, que me echen a la América. Ojalá que sea. Pero en el tema de la América, no, a ver, venga, ahora sí. Aquí te vamos a demostrar por qué fuimos el líder. Ojo, no estoy diciendo que en automático Cruz Azul vaya a eliminar a la América. Pero sí llegaría como favorito. No, claro. Claro, por supuesto, llegaría como favorito. Pero bueno, también sabemos que la América ya ha metido en estas instancias a como te puede dar un partido, como pasó contra Toluca, pero también te puede dar un partido donde América te pueda complicar y te puede eliminar. Totalmente de acuerdo. Y ahora rápidamente, hablando precisamente de Toluca ante Tijuana, ¿sería Toluca el favorito? Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Sin mayor problema? Sí, 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 ampliamente favorito. Perfecto. Bueno, pues esto hablando del play-in y algunos de los partidos que podrían darse más adelante. Diony, no nos despedimos. Nosotros continuamos en SportsCenter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!